Música Y salí adelante, güey Los medios, los quiero bien pinches Correlones, güey No quiero que se avienten nada más a los pendejos Y, ay, no, ahí me vale madres Y yo, ahí me quedo No, si tenemos la capacidad de subir También tenemos la capacidad de regresar, ¿sale? Entonces, los quiero bien pinches aguerridos Tenemos cambios Gente, hombre por hombre, tenemos Entonces, no hay que intimidarnos, güey, ¿sale? Vamos a jugar así, güey, ¿sale? No habrán, no habrán Hay que neutralizar la media, güey Esta, Mungi, Chan y Fari, güey Hay que neutralizar esos güeyes ahí, güey A ver, Tamax, creo que ya nos toca Creo que ya nos toca esta Ya no he tomado mi pico porque es parte de ella No somos banda, cabrones Hace la temporada pasada se nos llevó Pero ahorita no nos importó, cabrones Hay que a las nuevas Y póngale huevos, güey Échenle huevos porque esto es un puto fútbol Y lo más bonito, más chingón, el deporte Es el fútbol, cabrón Y lo que nos gusta, vamos a venir a hacerlo Mungi, Fari, armadores en la media, balo Confianza, carnal, no pasa nada Mochilas, háblales, juguemos Axel, la que tengas, pégasela, papi Échasele, güey Dale, mi banda, échale, güey Dale, carnales A ver, vamos a empezar así Queridos futbolistas deportivos amateur Nos encontramos en la gran final Llega aquí mi cuate de Holanda Llamado Axel Se encuentra en una final más ¿Qué estrategia tienes ya para este encuentro? Pues la estrategia que traemos Pues sí es más que nada Pues trabajo en equipo, ¿no? Ahora sí que ya nos las chingamos Toda la temporada Ahorita ya nos toca ganar Sí, no, creo que es parte de Ya son a finales Donde sea, de allá y de acá Hay nervios Pues Holanda Deriva de uno de mis tíos Mi barita metieron hasta acá Pero Pues el nombre se da por él Por Holanda Pues a mi familia Y más que nada al barrio Que es de donde es el equipo A darle mucha suerte Eso sí Fred, en este torneo sí Llevamos juntas finales Pero en otro torneo Aquí es la primera vez Que venimos a una final Después de dos torneos Pues creo que en la final No hay estrategia, brother Simplemente es echarle los huevos Y a ver qué pasa, ¿no? Para mi esposa que está aquí conmigo Y para toda la familia De mis amigos que vienen Excelente En el caso de empaches Ya les comentaba Tiempos extras Pero tienen que pagar Antes 5 años En todo momento Me voy a dirigir con ustedes Para que me apoyen Pero está bien que es una final Pero no insultos Gritos ustedes Una vez, la segunda la samoneta Y la tercera salada Sí, salen Gritos ustedes ¡Viva Atacar! ¡Viva Atacar! ¡Viva Atacar! ¡Viva Atacar! ¡Viva Atacar! Y ya está. ¡Buenas, chan! ¡Chiquenlos! ¡Chiquenlos, chicos! ¡Ven, ven! ¡Déjanos ya! ¡Pare! ¡Bien! ¡Arriba, vierte! ¡Arriba! ¡Arriba, ve! ¡Déjalos! ¡Ya está, ve! ¡L trapé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Páter! ¡Páter! ¡Véngaselo! ¡Vuela, vuela! ¡Volanda! ¡Cinco faltas! ¡Calmados! ¡Venga, venga, cabrones! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cinco! ¡Ay, no más, Junior! ¡Hijo de... ¡Ven! 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 ¡Sí, güey! ¡Bien, mochila! ¡Bien, güey! ¡Bien, mochila! ¡Gira el centro! ¡Pátera! 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 ¡No te vayas, Iván! ¡No te vayas! ¡No dejes ahí el centro! ¡Aguántalo, mochila! ¡Aguántalo, carnal! ¡Con todo, morral! ¡Con todo, güey! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Vámonos, güey! ¡Micky! ¡Micky! ¡Tres medios, güey! ¡Ay, párate! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Suyo, patrón! ¡Suyo! ¡Eh! ¡Se va cayendo! ¡Oye, si se está cayendo! ¡No! ¡Lo vienen chocando por atrás y se va cayendo! ¡¿Cómo se van a detener?! ¡Mártenos ya! ¡Ay, un gui! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡No, patrón! ¡Sí, güey! ¡Eh, un gui! ¡Eh, un gui! ¡Venga, cabrones! ¡Venga! ¡No, patrón! ¡icheña! ¡Hueva! ¡ CRISентя 2! ¡No! ¡Vamos, sos! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!